Hola, hola amigas y amigos que tal como están otra vez con ustedes, este es su canal Piñata Celebración y hoy después de una larga semana de trabajo y de especialmente hoy, bueno ayer y hoy de dos días continuos de trabajo sin parar, es de que finalmente puedo mostrarles como quedó mi tortita que hice de la bella durmiente, he modelado la bella durmiente en pasta de azúcar ustedes quienes me siguen ya saben como es de que yo modelo cuerpos, caras, digamos de figuras o en este caso es una mujer, la bella durmiente y entonces si no lo han visto todavía el video o los videos que he colgado voy a dejar abajo dos opciones, una opción de como modelar una mujer sin moldes solamente con sus manos y bueno uno que otro instrumento y otro video que hice que colgase poco que es también de una mujer pero que me ayudé para la cara de un molde, o sea un molde de silicona solamente para la parte de la cara pero en realidad no es que quedó tan marcado las facciones pero digamos que ayuda un poco ok, o sea tienen dos opciones, si no pueden trabajar con sus manos pues utilicen el molde y si lo hacen bien con sus manos pues olvídense del molde porque en realidad con las manos se puede hacer diversas formas de cara, facciones y uno no está limitado solamente a esa forma de cara ok, bueno entonces les dejo esos dos videos, también les voy a dejar abajo toda la información sobre la torta en sí, como se hace, como se hace el fondant, como se cubre la torta, como se rellena y todo eso para las personas que están comenzando, obviamente yo no soy un chef, no soy una experta pero siempre hago mi mejor esfuerzo de hacer las cosas lo mejor que se puede, entonces les voy a enseñar cómo quedó la torta ok, bueno y la torta quedó así, este es un primer plano pero creo que ahí no se ve, voy a apagar la luz de aquí para ver bien porque si no no la podemos ver bien, disculpenme si hago solamente los videos siempre de noche, es que a esta hora generalmente termino las tortas y las vienen a recoger ahora, tipo ahorita son las 7 de la noche, las vienen a recoger dentro de dos horas y entonces pues la luz, no me ayuda la luz solar, entonces solamente tengo mi foquito y listo, bueno, esta es, como les dije, esta es la cara que he modelado, ustedes la pueden ver aquí mejor, es una cara modelada sin el molde, es solamente usando las manos, los dedos, hice el vestido, esta muñeca está parada, es la misma metodología de las muñecas que van sentadas, solamente que en vez de colocarle digamos el palito que cuando las muñecas están sentadas, véanse el video, yo coloco el palito que sirve de soporte a todo lo que es el cuerpo, cuando la muñeca está sentada, verdad, entonces solamente el palito llega hasta lo que sería la más abajo de las caderas, ok, sostiene todo desde ahí para arriba, desde el tórax para arriba, en este caso los palitos tengo dos, uno por cada pierna y pues cada uno sostiene una pierna y al mismo tiempo me deja un poco, me deja un poco de un palito libre para poderlo pinchar en la torta y así no se mueva el adorno, bueno, esta es la muñeca que hice, aquí la pueden ver de perfil de atrás, esta es una torta de dos pisos, hice flores, que ya les expliqué cómo es de que yo pego las flores en el video que hice de Jules, de la película Río, son el mismo tipo de flores y como van pegadas y estas flores ya están secas porque las trabajé días, con días de anticipación, entonces nunca se atreven a pegar algo seco en el fondant, que bueno, el fondant digamos que la forré la torta en la mañana temprano, es decir, a estas horas que terminé de colocar las flores el fondant ya estaba, no seco, pero bueno, no estaba fresco, fresco, verdad, porque a medida que pasan las horas el fondant va perdiendo humedad, entonces cuando tengan flores secas lo que les recomiendo es hacer, pegar como bolitas, circulitos de fondant fresco a su flor, pegarlo en la parte de atrás y luego pegar, echarle goma a esa parte que han agregado fresca de fondant y eso recién va pegado a la torta y no se olviden de colocar un palito en el medio de la flor para que vaya bien seguro, especialmente cuando las tortas van a viajar, ok? Bueno, luego hice maripositas alrededor, coloqué el nombre y también hice una corona que la ven aquí abajo, porque esta persona quería el topper de la Bella Durmiente y también quería la corona y quería mariposas y querías flores, entonces quería muchas cosas y yo estuve pensando cómo meter todo eso junto en la torta y bueno, se me ocurrió que esta era una buena opción, puesto que arriba ya no hay espacio para colocar más cosas, entonces dije, pongo la corona en la parte de abajo y así me da también un primer plano más bonito, digamos, para la torta, verdad? Y bueno, aquí todo es comexible, excepto estas piedras que coloqué para la corona, que simplemente son adorno y obviamente que si ustedes colocan algo que no es comestible como estos alambritos que sostienen las mariposas o los palitos que van, que ayudan a pegar las flores o los palitos que sostienen a la muñeca, todo eso lo tienen que avisar a la persona que está llevándoles la torta para que tengan precaución a la hora de partirla y comerla. Bueno, eso es todo, esta es una torta de chocolate con relleno de vainilla cubierta con buttercream y bueno, eso es todo, eso es todo, espero que les haya gustado, aquí les hago un primer plano de la muñeca para que vean bien cómo es de qué quedó y bueno, eso es todo, espero que les guste, les dejo los videos que les indiqué abajo suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, please chicas, déjenme un like, por favor regálenme un like, que no tengo ni un like será que los videos están malos o no sé o no son interesantes o ustedes ya lo saben todos no lo sé pero igual dígamelo también abajo porque yo me mato haciendo esto, es decir, no tendría por qué hacer el video y compartirlo pero en realidad lo hago porque bueno, ya está lista la torta y no quiero que pase, pasarla por alto sin haberse las enseñado cómo quedó o haberles dado una idea, ¿no? y si no, pero si no les está gustando entonces voy a tener que tirar la toalla amigas pero bueno, nada, si les gusta regálenme un like, suscríbanse, las espero vía Facebook mi Facebook es Piñata Celebration, Piñata Celebration, se escribe escríbanme por ahí, por favor, no a mi Facebook personal porque es solamente para la familia y bueno, eso es todo, hagan sus comentarios abajo, un besito para todas ustedes, muchas bendiciones y siempre con Dios, chao quiero hacer una toma completa, a ver si está, bueno ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!